Es un club al que se lo apoda el negro en Rafaela, y es un club que muchos dicen es un club arreal, es un club, digamos, tiene muy pocos socios, muy pocos socios, entre ellos se destacan el actual intendente de Rafaela, Castelano, el senador por Rafaela, el Cides Calvo, y el gobernador de la provincia, Omar Perotti. Bien, 173 millones de pesos de nuestra guita destinó el gobernador a su club, 173 millones de pesos. La pregunta es, ¿qué están por hacer? Gimnasios ya tenían, canchas de bochas ya tenían, ¿en qué están usando la plata? Están rindiendo cuentas, están, digamos, la verdad es que yo quiero saber, quiero saber, ¿por qué 173 millones de pesos de nuestra guita? En una provincia que tiene todavía enfermeros con bajos sueldos, en una provincia que los policías no tienen guita para tener, digamos, nafta en los vehículos, en una provincia donde hay un montón de carencias, el señor gobernador elige destinar 173 millones de pesos a su club de barrio. Es un acto de príncipe, es un acto casi de emperador. Entonces, digo, también acá se exige algún tipo de rebeldía por parte de los clubes, y me ocurren un montón de clubes de Santa Fe que necesitan dinero. Pero tuvimos que suspender hace pocos días en la Liga Santa Oficina de Fútbol la cuestión vinculada al fútbol infantil, porque no hay garantía de seguridad. Y la pregunta es, che, ¿cuánta guita recibe la Liga Santa Oficina de Fútbol para el deporte infantil? No lo sabemos, por lo que uno presume muy poco o nada. Pero el gobernador le da 173 palos de la nuestra a su club. ¿Cuánta guita reciben los clubes del conurbano rosarino, del conurbano santafesino? Que son los que tienen hoy la obligación de cumplir la función de contener a los pibes que están en situación de calle o que van a estar en situación de calle y que terminan siendo adoptados por los narcos. ¿Cuánta guita destiran a eso? Nada. ¿De verdad es más importante Esportivo Norte de Rafaela que cualquiera de los clubes del conurbano de Rosario y Santa Fe? Lo pregunto de corazón. ¿Cuánta guita reciben los barrios de las orillas de Santa Fe y Rosario donde nos están matando de a dos por día? Nada. ¿Qué tiene para decir el ministro de Desarrollo Social? ¿Qué tiene para decir el senador departamental Castelló o el senador por Rosario? ¿Qué tienen para decir sobre esto? Ya no les importa. No les importa. Digo yo, ayer le decía a Anita Costa, nuestra productora, le decía, che, llamemos a los clubes. Y claro, los clubes están cagados de miedo. Porque encima que reciben una miseria, el riesgo es que no reciban nunca más nada si abren la boca. Pero ¿quién se revela? ¿Quién se revela? ¿Quién dice no, muchachos, hasta acá no, hasta acá? ¿Quién se revela? Entonces, digo, sobre estas cosas, un rato si tenemos tiempo vamos a contar una cosa del sallago que es también bochornoso. Digo, ¿quién se revela frente a estas cosas? ¿Quién lo examina? ¿Quién le pone límite? ¿Quién le pone límite? Si la legislatura no puede. ¿Quién le pone límite? El tribunal le cuenta. ¿Quién? ¿Quién es el que dice, no, pará, esto es un abuso? Entonces, encima hay un nivel de silencio, ¿viste? No, mejor no hagamos mucho ruido con esto. O mejor pongamos la tapa que el gobernador está en Cuba y firmando con Córdoba 50 millones de dólares. Mejor hagamos ruido con otras cosas. Obviamente a la gente le importa tres carajos. Porque pasa como un tema menor. Entonces, cuando nos damos cuenta que nos están afanando, porque permítanme sospechar, en la medida en que no hace explicaciones oficiales, que nos están afanando la guita. Y que están usando el club para quedarse con la guita. Porque eso es lo que deduzco, muchachos. Deduzco que están mandando guita al club de ustedes para quedarse con la guita. Si el presidente del grupo de amigos de ustedes, de la peña de ustedes, es como si yo le mando la guita. No sé. Soy funcionario, le mando la guita a REC. Le mando 170 millones de pesos de subsidio a REC. Y entonces después REC digo, no, gastó 100 metros de cable, construimos... Eso es. Ese es el nivel de discrecionalidad. De utilización de los recursos públicos para beneficio privado. Eso es. En cualquier circunstancia normal, un fiscal estaría investigando. Un fiscal estaría investigando. Digo, yo se lo pregunté a María Laura Cornagli, pero debería haber una investigación judicial sobre esto. ¿De dónde fueron a parar los 170? ¿Por qué lo sacan de un día para el otro al subsidio? ¿Cómo es la situación? Che, necesito 60 palos. ¿Cómo? Nada, te hago un decreto y al otro día sale la guita. ¿Qué es eso? ¿Por dónde pasó el decreto? ¿Qué controles tuvo? Entonces, ¿de verdad están haciendo negocio con otra guita? ¿Están haciendo negocio con otra guita? Y el nivel de siesta que hay, ¿viste? El nivel de siesta que hay, el nivel de mansedumbre que hay y la verdad te revela. Te revela. A mí por lo menos me revela, qué sé yo. A mí por lo menos me indigna. A mí me enoja. A mí me enoja. Si no te enoja vos, que te estén llevando 170 palos, pero que después te aumente la luz. ¿Por qué yo tengo que pagar el aumento de la luz por el mal manejo de la EPE si este tipo está regalando 170 palos a su club? ¿Se entiende la lógica? ¿Por qué no hay ambulancias y este tipo regala 170 palos a este club? ¿Por qué no hay escuelas sin gas en Santa Fe? ¿Y este tipo le regala 170 palos a su club? No sé. La verdad es que nadie te responde. Además, nadie sale, nadie explica. Nadie dice, sí, yo sí, porque en realidad te explico. Vamos a hacer tal cosa. Te cuesta 170 palos. No explica a nadie nada. Y obviamente nosotros somos así, chiquititos, como decimos siempre. Y somos lo único que lo vamos a decir. Y el resto de los medios van a decir, no, guarda, porque tenemos pauta pública. No vaya a ser que se enoje. Que se enoje Omar y que nos quite la publicidad y no le podamos pagar los sueldos. Yo lo entiendo. Ahora, la verdad, muchachos, es la sensación de que el gigante nos está mangreando, ¿viste? Nos está mangreando con pis. Nos está mangreando, ¿eh? Y se ríe encima. El gigante de barrio Barranquita de Rafaela. 173 palos nuestros. Tiene. Y se ríe encima. 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 Gracias.